¡Rabito, rabito, rabito! ¡Ya levántate, levántate de esa cama! ¡Ya estamos aquí con los panas! ¡Ya estoy loco, ya estoy listo! Dale, papu, necesito que recargues todo lo que tú puedas del vehículo, loco, porque ya estábamos para darnos un one y one. ¡A ver, a ver! ¡Cómo me haces trabajar, eh! ¡Bro, bro! ¡Bro, bro! ¡Bro, bro! ¡Bro, bro! ¡Bro, bro! ¡Mira a este compañero que nos está ayudando a andar! ¡Nos está chocando el puto! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos estaba dando un empujoncito! ¡Dale, papu! Es que, es que, loco, no corremos nada. ¿Qué, qué es esto? Un vehículo de... ¿Tenemos lentos? ¡Bro, resistente, bro! ¡Resistente! Eso, eso, eso es verdad, eso es verdad. Antes que nada, quiero darles las gracias a World of Town por patrocinar este video. World of Town es un juego gratuito para PC con más de 100 millones de jugadores de todo el mundo. Puedes manejar más de 600 tanques altamente detallados y realistas. Entre ellos están los tanques destructores, de artillería, tanques medianos, ligeros y pesados. En World of Town puedes rodar por lugares abiertos, escalar colinas, escaullirse en bosques, atravesar desiertos y puedes elegir las zonas en las que jugarás, ya sean urbanas e industriales. ¡Y 40 escenarios más, papu! Además, puedes ganar experiencia, modificar y mejorar tu tanque y así crear tremenda bestia para enfrentar a tus oponentes. ¡Esto es increíble! ¡No te lo puedes perder! En la descripción del video te haré el link directo para que descargue este magnífico juego. Y eso no es todo. Si canjeas el código Tank Manía, puedes obtener 250.000 en crédito, 7 días de cuenta premium. Y lo mejor, puedes obtener el tanque premium Excelsior y 3 tanques de alquiler para 10 batallas cada uno. ¡En verdad no puedes perderte este increíble juego! ¿Qué esperas? Descarguete ya. ¡Fort of Town! Vale, ya, ya, aquí, aquí compañero que por aquí ya veo enemigos. A ver, por aquí. ¡Uh, va, 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 va! ¡Ten cuidado! Vale, vale, por aquí. Ok, tenemos que acercarnos un poquitico más. ¡Uy, ya están derrotando a uno! ¡Vale, ok! ¡Ya! ¡Oh, su madre! ¡Ve hice ese misil! ¡Sí, loco! ¡No pasó cerca! Vale, 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 vale. A ver, a ver, por acá. Por acá se ve algo, ¿eh? Por aquí. Pero no sale, ¿eh? Es que son camperísimos. Míralos, 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 míralos. Son unas ratas, bro. Nos están esperando para así ellos tener ventajas, ¿sabes? Que es que está campeando. Está como que detrás de una roca y no le puedo dar, bro. A ver, a ver, a ver. Entonces creo que estamos aquí muy expuestos. Si vienen más... No, no, no. Tenemos que reunirnos con... Nos marcaron, Rabito. ¡Re tirada, bro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero por ahí no! ¡Dale, dale, dale! Toda marcha, toda marcha. Tenemos que irnos por el centro, Rabito. Por el centro. Dale, dale, por el centro, por el centro. Ahí con nuestro equipo. Ok, Rabito, ya por fin. Después de mucho. Ya estamos aquí. Tenemos que escondernos por aquí por los arbusos. Donde no nos vea. Y vamos aquí a campear un poquitico, ¿eh? Hay que buscar enemigos, mira. Suya, lo pegamos la misma que ellos hacían de campear. Por ahí hay uno, pero ya como que lo están derrotando y no alcanzamos a ver. Tenemos que acercarnos un poquitico más en otro lado. Porque aquí no vemos nada, no vemos nada. Tenemos que irnos, pero por los arbustos, ¿eh? Para que no nos vean ni nada. ¡Dale, loco, dale! Vamos. ¡Oh, yo creo que tenemos que ir a la base enemiga! ¡Tenemos que ir hasta la bandera! Vale, vale, vale. ¡Sí, llegando! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto tenemos que conquistarle así como mi madre conquistó a mi padre. Porque mi padre no fue. Bueno, vamos, 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 papu, vamos. Aquí está el compi. El compi se está regresando, ¿eh? Es que, es que, a ver. No siempre te tienes que tirar ahí de una. Tienes que también retroceder cuando sea posible. Ok, ok. ¡Vamos a por todas! Vale, vale, vale. Ahí hay uno. En la base de ellos hay uno. A ver, vamos, 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 vamos. Pero, pero, loco, échale, échale más, 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 más potencia a esto porque no hay nada. Más gasolina, ¿no? Es que es todo lo que va, loco. Pero es que lo bueno de ser lento es que es un poco muy resistente. Lo meten una mosca y nada. Es verdad, loco, mira eso, loco. Sale bastante humo. Es que, es que sube con fuerza. Mira, mira, mira. No, 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 ¿qué es esto, loco? No, el panito no puede. Es verdad. Ya, ya si ganamos esto, tenemos que pedir otro porque, la verdad, esto no me está gustando. Uy, uy, uy. A ver, a ver. Vamos a esperar este de acá. Va a salir. ¡Uy, dale, dale! ¡Es un perfecto! ¡Va, va, va, va! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está así. ¿Dónde está? Bueno, ya lo derrotaron. Lo derrotaron, papu. Bueno, vamos a la base de ellos. ¡Ya nada más queda uno! ¿Dónde está el último? ¡Vamos a por el loco que sea nuestro! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Dale! ¡Dale! Ustedes pueden, papu. Yo voy a la basecita de ellos. Vamos a capturarle. Vale, vale. ¡Ah, el equipo ya está capturando! Mira, arribita sale. ¡Está capturando! ¡Muy buena, muy buena! ¡Oh! Loco, pues creo que no alcanzamos. Ya, 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 ya. Ya mis compañeros van a tomar su base, ¿eh? Es como que somos alentos. No, no hemos hecho nada. ¡Oh! ¡Oh, derrotaron en el último! ¡Hemos ganado, papu! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Eso significa vamos a ser ascendidos y vamos a cambiar esta cosa que no me gustó como andaba, loco. ¡Ay, rabito! ¡Aquí estamos! ¡Por fin nos ascendieron a otro tanque! ¡Mira, mira qué guapo, qué grande y qué espacio tenemos adentro! ¡Está bueno, loco! ¡Está tremendo! Ahora sí, ahora sí, papu. Ahora sí. Es que claramente no había andado ahí uno todo feo y pues bueno, ya ahora sí. Estamos un poquitico mejor. No es de lo último así súper potente pero está mejor, ¿eh? ¡Está mejor! No, debemos que rodear, loco. Debemos que rodear y llegarles de sorpresa. ¡Uy, espera! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vale, vale! Tenemos que escondernos, bro. Tenemos que escondernos. Ok, ok, ok. Aquí, aquí. En este puesto... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ese de ahí, el de rojo. Se me está disparando. Vale, es que no lo alcanzó a ver porque ya se metió en los edificios. Tenemos que acomodarnos un poquitico. Oh, ya se derrotaron. Ah, no, no, no. Se escondió, se escondió. Vale, hay que meternos en arbustos también. Oh, mira, por ahí hay otro a lo lejos. ¡Mira, aquí tenemos uno! Hay otro a lo lejos. Hay otro a lo lejos. ¡Loco, vamos a por ese, loco! ¡Bro, bro! ¡Se están apareciendo bastantes! ¡Están apareciendo bastantes! Yo voy con los compis. Con los compis y atacamos ese. Vamos, 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 vamos. Que no nos den el de por allá. Ok, ok, ok. Aquí estamos chill. Vamos, 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 vamos rápido. Uy, no, aquí destruyeron a un compa, bro. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ese. ¡Pero tenemos que apoyar, bro! ¡Tenemos que apoyar! ¡Vamos, vamos! Ok, ok, pero espérate. Yo me coloco un poquitico con ellos porque ya vienen los enemigos. A ver. Vamos, 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 vamos. ¡No, no, 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 no! ¡Rabito, rabito! ¡Por detrás, Kipley! ¡Nos dieron por detrás, nos dieron por detrás! Ten cuidado, ten cuidado, Kipley. Ten cuidado, ten cuidado. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Estamos ready. Ya estamos aquí con el compa. Ya estamos aquí. Ok, aquí no pasa nadie, papu. Esta es nuestra base y aquí no va a pasar nadie. Vamos a apoyar un poquito. Vale, vale, arribita. Yo creo que ahí ya podemos ver. No, un poquitico más, un poquitico más. Ahí, ahí estamos. ¡Dale, rabito, dispara! ¡Dale! ¡Leímos, leímos, leímos! Ok, ok, ok. Escondenos. Nos escondemos y le damos. Vale, 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 vale. Ahí está. ¿Dónde está? ¡Uy, no dieron, no dieron, no dieron! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, papu, cuidado, cuidado. Ten mucho cuidado. ¡Uy, estamos a muy poco! ¡Repara, repara, loco, repara! ¡Bro, bro, bro! Ahí estoy, estoy reparando. Repare, repare, repare. Así que... ¡Cuidado! ¡Bro, bro, bro! ¡Repara rápido que nos quedamos sin movimiento! Vale, ahora sí, ahora sí. Retrocedemos, retrocedemos un poco porque nos están dando... ¡Uy, su madre, loco! ¡Uy, loco! Mucho cuidado, ten mucho cuidado. Nos tienen muy rodeados, ¿sí? Yo creo que esta... No sé si vamos a salir vivos, pero vamos a intentar, vamos a intentar. A ver, vamos a apoyar a este compañero. ¿Dónde está? ¿Están que aparece? Pero es que mira qué rata. Mira qué rata. Ahí está, ahí está apareciendo. Se esconde. Es que, es que, es que se esconden los sucios, ¿eh? Creen que estamos jugando a los escondite. ¡Espera lo que va a aparecer por ahí! Ahí está, ahí está. ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡Se nos pasó la varela, no! A ver, vamos, 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 vamos. Acá hay otro, ¿eh? Por acá hay otro. ¡Se está acercando! ¡Se está acercando, se está acercando! Vale, vale. Nos sirve, nos sirve porque él no se espera que sumamos más. No se espera que sumamos bastantes. Ok, ok, vamos a aquí. Reparar un poquitico. Estamos un po... Estamos escasos, ¿eh? De, de, de... ¡Eh, no se te hagan por detrás, Kepley! Vale, vale, la derecha, la derecha veo a uno. ¡Dispárale! ¡Ahí está! Buena, 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 buena. Ok, acá hay uno que tiene 90 de vida. Ese, ese, ese viene a por nosotros. ¡No, no! ¡No, rabito! ¡No, rabito, rabito, rabito! ¡Vale, me voy con la compi, me voy con la compi, me voy con la compi. Ok, esto está difícil, ¿eh? Ahora sí se puso a difícil, ¿eh? Mejoramos tanque y se puso a difícil la cosa. Ok, aquí vamos a apoyar al compi. Es que no se ve de acá, ¿eh? No se ve, no se ve. Mejora el otro, mejora el otro que le estábamos disparando a los cohesos de allá. ¡Ay, los de allá! Pero es que mira, ya se escondieron los ratas de cuaca, loco. Que no se puede. El otro está retrocediendo. ¿Eh? Se quedó sin compañero Ahora sí ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Se quedó sin compañero y no puedes hacer nada ¿Verdad? No apareció otro, Rabito No, sí, sí, loco, no se me arrepiento ¡No, Rabito, no! ¡No, Rabito! ¡Nos volvieron a dar un tanque chafa, bro! ¡No, qué es esto! ¡Nos bajaron de rango! ¡No, mira, mis compañeros Tienen tremendo mastodonte Y nosotros aquí, pero, a ver Somos un poquitico más veloces, ¿eh? Eso no sirve ¡Oh, más rápido! ¡Eso nos ágiles! Sí, 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 mira, 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 mira ¿Cómo nos alcanzamos de una? Ok, ahora sí Yo creo que la estrategia para que no ¡Que nosotamos, que nosotamos! ¡Destruir nuestra base! Estamos en su base, ¿eh? Así que ya estamos aquí ¡Uy, si subimos y por acá hay uno, ¿eh? A ver, vamos, 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 a ver ¡Ojito que nos están desquitando! ¡No, no, ya, ya, ya! Ya salimos de su... Mira, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, bro ¡Acá hay uno! ¡A darle! ¡A darle! ¡Carga! ¡Vale, recarga, recarga! ¡Dale, dale, Rabito, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Esto es un one-y-one! ¡Esto es un one-y-one! ¡Dale, Rabito! ¡No, Rabito, no! ¡No, Rabito! Ya sabes, Rabito, si quieres jugar este fantástico juego En la descripción está el link directo para que lo descargues No olvides canjear el juego Tank Manía Para recibir tus grandiosos premios en World Tank ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!